Hey que rollo banda como están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy martes algo de noviembre yo soy Kid y vamos a hablar sobre Xbox One la retrocompatibilidad con 360 que ya llega el 12 de noviembre viene con una actualización muy grande, de hecho la actualización se llama New Xbox One Experience y llega el 12 de noviembre que es el jueves si no me equivoco, sí creo que sí y dentro de las cosas principales además de que al parecer trae una tienda más rápida, ágil, una nueva interfaz y que ahora sí funciona bien sin Kinect es que hay retrocompatibilidad con tus hosts de Xbox 360 la retrocompatibilidad del Xbox One está bastante bien hecha, prácticamente emula todo un Xbox 360 dentro de tu Xbox One tú lo único que tienes que hacer es loguearte con tu cuenta, descargar los juegos o si tienes los juegos físicos meterlos a tu Xbox One como si nada, vas a poder jugar con tus amigos de Xbox 360 perdón dije los juegos de Xbox One ¿verdad? los discos de tus juegos de Xbox 360 al Xbox One y listo vas a poder jugar con tus amigos de Xbox 360, toda la información de tu Xbox 360 ahí va a estar va a estar bastante pesada la cosa pero es un buen paso, Microsoft obviamente no va a ganar nada con esta actualización excepto que las personas que no se terminan de convencer de mudarse de Xbox 360 a Xbox One pues ahora tengan un pretexto menos para hacerlo ¿no? ya pueden vender su Xbox 360 para terminar de juntar para un Xbox One y quedarse con los juegos obviamente liberaron la lista de juegos, son 104 juegos en total Phil Spencer había dicho que eran más de 100, no mintió, son 104, así que todo bien entre ellos hay algunos interesantes como Mass Effect, el primero está también Caster Crusher, está había muchos, todos los Gears of War Gears of War 1, 2, 3 y el Judgment Fable 2, Fallout 3, Viva Piñata, el Porque Si 2, el Just Cause Super Meat Boy, Ikaruga Halo, Spartan Assault, bueno al menos ese es Halo Doom 1 y Doom 2, el N Plus también está, ese es bueno pero en DS Perfectar y Perfectar 0 para diciembre prometieron más juegos como Halo Reach, Halo Wars, Call of Duty Black Ops, Bioshock 2, Bioshock Infinite y Escape 3 además de que todos los juegos de Games with Gold que son estos que te regalan de 360 y de Xbox One todos los de 360 a partir de aquí van a ser compatibles con Xbox One entonces si tienes Xbox One te van a regalar 4 juegos al mes en lugar de 2 que creo que es la tarifa hasta ahorita y bueno banda esa es la nota del día de hoy la última nota que hubiera elegido el mejor editor que podría haber tenido este canal me despido y quizás nos vemos el día sábado con el resumen de las noticias ok, yo soy Kid, buenas noches y como siempre gracias por ver, suscribirse, comentar, buenas noches bye y ¡Suscríbete al canal!